Porque ellos eligieron. Instituto Manuel Zodane Corral, el mejor instituto para estudiar enfermería técnica, con excelentes profesionales y buena infraestructura. Estudiar en el instituto me enseñó a amar mi carrera. Siempre quise ayudar a los demás, por eso decidí estudiar enfermería técnica. Aquí aprendo a amar la vida de los demás, como si fuera nuestra. Nuestras prácticas son más que una simple experiencia. Nosotros somos el Instituto Manuel Zodane Corrales. Contamos con más de 30 años de experiencia al servicio de la educación superior en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ven y forma parte de la carrera de enfermería técnica, ya que contamos con docentes altamente calificados, como también con aulas bien infraestructuradas. Contamos con maquetas, equipos médicos y todo lo necesario para poder planificar tu futuro. Contamos con convenios como el Hospital San Juan de Lurigancho y el Centro de Salud Materno-Infantil Pedro Abrán López y James. También contamos con salones, áreas verdes, baños y sobre todo una buena seguridad. Este 2023 te invito a escribirte y vivir esta emoción de aprender juntos. Recuerda que el cuidado es la esencia de la enfermería. Gracias. Ven y estudia enfermería técnica con nosotros.